Quisieron ver y no pudieron volver Quisieron saber lo que no puedan entender Quisieron recorrer los caminos del Ebrel Pero los laureles no son dignos de cualquier ser Quisieron ver y no pudieron volver Se quedaron atrapados con las sombras del ayer Con presuntos difuntos, con asuntos por resolver Esperando que llueva para tener algo que beber Un desasosiego, ciega aún más Sus ojos ciegos rogan con urma Baje y apague el fuego, quema fulgura Y quema los huesos, quema los huesos, quema los huesos Se marchitarán años de mil en mil Del estatuto más vil de la sentencia Que más escena en las antípodas del porvenir La estrella que más vi ya está muy lejos de venir Y no hay posibilidad de resarcir ni evadir No hay a quien rogar, no hay a quien pedir Por estas áreas solo está tu alma ambigua Como estrellas binarias en tal vastedad Que te consume de forma inmediata Que te empuja como materia obscura Hacia los bordes de otras galaxias Hacia los bordes de otras galaxias Tantas ansias que te carcomen como alimañas Como sustancias que te corroen las esternas En medio de tanta gente extraña Las heridas que salgan por dentro Bro, son las que nunca sanan No hay fragancias que lo cubren todo Nos mostrarán cuál es el mejor camino Para salir de este lodo ¿Estás conmigo o no? Le hago honor a este micrófono Que conde coro con palabras Y con sulfuro de antiguo No necesito coros Cuando pongo mi logo Y esa manada de lobos Al robo, mira la salvación Solo depende de nosotros Mejor no mires hacia atrás Porque no hay nada más que polvo ya La simple voluntad Es el mejor arma que porto Probas de varietal Que traigo de otro mundo No todo lo que busca Se esconde lo más hondo Ante la vista está Lo que nos brinda más aplomo Lo que nos brinda más aplomo Más aplomo Más aplomo Fuck, 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 fuck Estas no son más Que profecías del underground Estas palabras consagradas Son el talismán Son el entramado Que acorta la distancia Si conserva las conciencias Dentro de este gran plan Estas no son más Que profecías del underground Estas palabras consagradas Son el talismán Son el entramado Que acorta las distancias Y conserva las conciencias Dentro de este gran plan Paramos en este plano Tomemos un breve descanso Si el camino se ha escarpado Y aún estamos escasos En el cielo vuelan libres Esos álados corceles Files a su voluntad Los esbozos entre papeles Rebusco en los tiempos Que las razas no recuerdan Ni su origen, ni su fin No hay preguntas, no hay respuestas Resuelta hasta la cuenta Del que todo no lo esconde No existe el caos Y tampoco existe el orden Así que mejor no sorbesurcar El camino largo Es amargo Pero responde A los intereses De sus más exilios Concurrentes Está a los pies De quien De todo su barrio Por lo que siente Por lo que siente Asusen el beat Motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!